He venido desde 45 años de edad. Estaba discutiendo con su esposo. La verdad es que parece un tema incluso fuera de la realidad. La situación está severamente definida en forma del 30%. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor. Y el día de hoy estamos en nada más y nada menos que en el Instituto Cardiovascular de Puebla. Y originalmente el CEO, el jefe, el SHIB del Instituto Cardiovascular de Puebla, el doctor Juan Carlos Pérez Salva, internista, cardiólogo y hemodinamista, bueno, infartólogo. Y un humilde servidor, un humilde internista. Y vamos a hablarles acerca de los síndromes coronarios agudos, acerca de los infartos al corazón. Sin embargo, como bien dice un viejo y conocido vallenato, los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Y por eso es que al final, cuando estábamos a mitad de la grabación, pues nos llegó un caso súper interesante. Y más que un caso raro o poco común, como yo les he dicho en otros videos, no existen enfermedades raras, sino mal protocolizadas. Y justamente de una de ellas les vamos a hablar el día de hoy, a propósito de que estamos en el mes del amor y la amistad. Hoy les vamos a hablar sobre el síndrome de corazón roto o enfermedad de Takotsubo. Antes de comenzar el video, amigos, no se olviden de seguirnos tanto al Dr. Juan Carlos Pérez Salva como un servidor en todas nuestras redes sociales. Al Dr. Juan Carlos Pérez Salva lo pueden seguir sobre todo en Facebook e Instagram y por aquí van a aparecer sus redes sociales. En mi caso, ya saben, lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todos lados. De igual forma, no se olviden de suscribirse a este canal de YouTube para que les lleguen notificaciones de estos videos interesantes como el que a continuación les vamos a mostrar. Así que también sigan al Dr. Juan Carlos Pérez Salva para que vean casos extremos. Bueno, ni en sala de emergencias o en médicos, en línea de vida, pueden ver estos casos tan interesantes, amigos. Bueno, amigos, les cuento qué es lo que pasó hace un rato. Originalmente llegamos desde temprano porque íbamos a grabarnos y íbamos a sentar ahí en la sala que ahorita los vamos a llevar. Estábamos ya a la mitad de la grabación, ¿no? Abril. Y de pronto llegaron los chicos, todo el cardio team y pasó lo siguiente. El día de hoy estamos aquí con el Dr. Juan Carlos Pérez Salva. Estamos en el Instituto Cardiovascular de Puebla. Un infarto, terminido de 45 años de edad, tiene síntomas de pospulipios desde los 30 años de edad. Se diagnosticaron por un tipo de abortos y tiene trombosis del miembro clínico derecho. ¿Lo podemos grabar? ¿Sí? 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 Y pues así fue, amigos, como sin planearlo terminamos bajando a la sala de hemodinamia para meternos al cateterismo de una paciente que se estaba infartando. O al menos, eso era lo que creíamos. Nos acaba de llegar una paciente que tiene un aparente infarto. Sí, bueno, justamente esto que estamos viendo aquí, esto es un electrocardiograma. El electrocardiograma es la prueba más fácil, más barata, más rápida que hay para diagnosticar cuando una arteria del corazón se tapa. Esto que estamos viendo aquí, este pico, no debería estar. Esto se llama segmento ST y se eleva en el momento de que hay una arteria. Finalmente, esto es una traducción eléctrica del flujo de las arterias coronarias. Y nos están presentando un caso, un paciente, una paciente que aparentemente está infartada. ¿Pero qué antecedentes tiene? Tiempo real. ¿Tiene antecedentes de síndrome antifosfolípidos? Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el síndrome antifosfolípidos? Pues bien, esta es una patología autoinmune. Es más fácil que a una persona con este síndrome se le puedan formar coágulos tanto en sus venas como en sus arterias. Y si bien en el síndrome antifosfolípidos los eventos de trombosis tienen una predilección por las venas, no es nada raro que también puedan afectarse las arterias. Por esta razón es que en esta paciente pensamos que uno de esos coágulos, así como el que le había pasado en su pierna años previos, le estaba ocurriendo, pero esta vez no en una vena, sino en una arteria. Y en el caso específico de la coronaria izquierda. Ok, pues subimos, ¿no? ¿Ya está la paciente en hemodinamia? Sí, ya salió la paciente y está elevando. Ok. Oye, ¿ya le tomaron eco? Sí, se le hizo un rastreo con el ecocardiograma. A ver, ¿puedes tomarle, Quique? Sí, por favor, aquí lo tenemos. Está increíble, amigos. Pensábamos grabar otra cosa, pero justamente... Pues sí, afortunadamente contamos con el ecocardiograma portátil y evidenciamos donde en la silueta cardíaca hay un trastorno de hipomotilidad, la contracción no está como debería ser lo normal. Oye, pero por el síndrome antifosfolipidos no tiene coágulos, no, ¿verdad? No se ve en un... Por lo menos en estas tomas no se ve. Para ese momento, amigos, era obvio, todas las piezas del rompecabezas encuadraban para que la paciente se estuviera infartando. Sus manifestaciones clínicas, el dolor precordial, la falta de aire, la opresión, la irradiación hacia el cuello y hacia el hombro del lado izquierdo, su estado pro-trombótico y obviamente los hallazgos en el electrocardiograma y en el ecocardiograma. No había duda, se estaba infartando. ¿Pero qué síntomas tuvo la paciente? Empezó con dolor, estaba discutiendo con su esposo, y él me dijo, ay, me duele, me duele, diaforesis. Empezó a sentir una... Refirió como si se fuera a sincopiar, empezó a aumentar el dolor, mucha sudoración, y ya fue cuando decidieron venir sus urgencias en el cuadro del dolor torácico, agárrenlas un electro y es el que les muestra el chifre. Ok, perfecto. ¿Ya está la paciente? Bueno, es una cosa que se llama cateterismo cardíaco. Los infartos son una urgencia, es decir, no puedes tú estar perdiendo tiempo, gastando tiempo en hacer algunos estudios demasiado. La verdad es que parece un tema incluso fuera de la realidad, pero la velocidad aquí es muy importante para tratar a las personas. Recordemos que hay una arteria tapada tentativamente, eso es lo que parece que vamos a encontrar, y hay que hacer algo para poder destapar esta arteria. Y esto nos debe llevar menos de 90 minutos todo este proceso, con lo cual hay que correr. Exacto, el miocardio es oro, el tiempo es oro en el corazón. Entonces, pues hay que pasar. ¿Ya está la paciente, no? ¿Podemos grabar? Sí, sí, claro, unos minutos más seguramente la vez. ¿Qué hallazgos podemos encontrar? Digo, yo ahorita vimos la elevación del ST, pero ¿qué otros hallazgos para quien va a ver este video pueden encontrar un electrocardiograma? Mira, el electrocardiograma tiene cambios muy sutiles cuando el problema es muy temprano probablemente, y eso hace también que existan falsos, que le llamamos falsos negativos, ¿no? Una persona que llega con dolor en el pecho, el cuadro clínico es dolor en el pecho, que llega al departamento de urgencias y es muy temprano, muy rápido, puede que no encontremos nada en el electrocardiograma. Y es una clave importante el interrogatorio, que como médicos, todos los que nos ven, bueno, los médicos jóvenes, tienen que hacer para ser muy puntuales y muy enfáticos en cómo es el dolor en el pecho, que sabemos que a veces, como en las películas, puede confundirse. Como ya escucharon de Juan Carlos, justamente esta paciente, la única forma de saber si se estaba o no infartando era hacerle el cateterismo. Así que sin más, vayamos a las imágenes del procedimiento. Pero se supone que el esposo le dijo, o sea, cuando se empezó a sentir mal, el esposo le dijo, bueno, pues que tiene otra amante y que con la amante tiene dos hijos. Y llama bastante la atención eso, que, no sé, incluso llega a pensar que se estaba haciendo, o sea, que la paciente realmente tenía un síndrome conversivo. Se estaba haciendo como en drama, ¿no? Le dice la noticia de que tiene otra mujer, que la dejó justamente porque ella no puede tener hijos por lo de su síndrome antifosfolípidos. Pues sí hay cambios, ¿no? Sí, claro, de hecho, hay una contractilidad muy disminuida y hay alteración en parámetros, que es la fracción de dirección. La fracción de dirección está severamente desprimida, en torno al 30%. Y el eco... Sí, y aparte los cambios del ST que tiene el electro. Exacto. Aunque sabes que no me late tanto que no tenga tan elevada la tropa. Pero si la agarramos apenas, si llegó rápido al hospital, la troponina va a tardar en elevar. Eso es otro buen punto ahorita, porque ya me di cuenta que no están grabando, que la troponina, si bien es la más específica para el infarto de las enzimas cardíacas, es la que tal vez se tarda un poco más. Más o menos son unas 3, 4 horas en que realmente se empieza a elevar francamente y el padecimiento de la paciente inició hace dos horas. Bueno, amigos, ya vamos a empezar con el cateterismo. Vénganse para acá. Está el doctor Garrido, que es el anestesiólogo. Está Alan, que ya está preparando todo. Sí, realmente lo que vamos a hacer nosotros es contrarreloj. Esto se llama cateterismo cardíaco y se hace en una sala como esta, que se llama sala de cateterismo, o sala de hemodinamia con H. Se llama así. Hay un equipo que se llama angiógrafo, que dispara rayos X y que gracias a eso tenemos que tener nosotros este sistema de protección, que es de plomo, de algunos otros metales que intentan evitar la radiación. Sí, estamos trabajando bajo radiación. Lo que van a ver ahora es cómo hacemos esto del cateterismo cardíaco, pero sí vamos bastante contrarreloj. Entonces, vámonos a grabar. Lo que estamos haciendo es meter a través de la arteria del brazo, se llama arteria radial, se la ven acá, un pequeño cateter pequeñito, aquí un chiquitín, y esta guía que va a través de la arteria, porque todo lo hacemos a través de esta pequeña incisión. Es un procedimiento que no tiene anestesia general, es solamente un pequeño piquetito de anestesia local, y podemos, a través de esto, es un introductor, meter todos los sistemas con los cuales vamos nosotros a ver las coronarias y al mismo tiempo, si hay alguna obstrucción, destapar. Es un procedimiento que se contempla como de mínima invasión. Entonces, vean, todo esto es a través de la arteria radial. Y ya, a través de esto, vamos a meter todos los cateterismos. ¿Cuánto tiempo, al momento de que inician los síntomas o de que inician los datos de obstrucción, tiene el paciente para acudir a una sala de hemodinamia adulta? Normalmente, las guías del mundo marcan que en el momento en que aparece el infarto, uno tiene 90 minutos para poder destapar la arteria y que no haya un daño cardíaco. Pero eso depende de muchos factores. La edad del paciente, cuántas coronarias hay, qué tanta cantidad de coágulo hay, porque esto se tapa con un coágulo en el 99% de las veces. Y la velocidad es muy importante, 90 minutos es el tiempo que se marca a nivel mundial. Aunque, bueno, normalmente, pues, a veces el desconocimiento o a veces lo atípico del cuadro. Esto puede hacer que la gente tarde mucho tiempo, lo pueden confundir con un tema digestivo, con temas de contracturas musculares y algunas otras cosas que dan cuadros parecidos a un infarto y tardan mucho tiempo en llegar al hospital. Ese es un punto. Y el otro punto es que a veces uno toma decisiones llegar a un hospital que no es el hospital que tiene tecnología para poderlo atender. Lamentablemente, pues, esta es una enfermedad que no se atiende en cualquier lugar. El tema de trasladarlo al paciente a un lugar correcto es clave para correr el éxito. Y que justamente esto es lo que el doctor desde hace ya un par de años ha establecido como código infarto. Así es. ¿En qué consiste el código infarto? Es muy importante contemplar que lo que más salva vidas de pacientes con infarto es la velocidad, ya lo habíamos dicho. Y la tecnología que ahora está tan de moda, porque puedes tú de manera a distancia con telemedicina, puedes diagnosticar un infarto, enviar el electrocardiograma a centros diferentes para que sean interpretados en tiempo real y esto acelera muchísimo la oportunidad con la cual tú puedes tratar a la enferma. La mayor parte de la gente que tiene un infarto puede no llegar hacia ciertos lugares a la velocidad ideal, a la velocidad correcta. Entonces, como decía Octavio, lo decía muy bien, esta oportunidad, esta prontitud con la que el enfermo llega a un lugar y en este lugar a lo mejor no está tan equipado, no está tan tecnológicamente dotado, pero puede transferir las imágenes para que se comience un tratamiento a distancia. Esto es código infarto finalmente. ¿Estás a doble velocidad? ¿Me la puedes poner a velocidad real? ¿El polígrafo? Como ya vieron, fue el catéter, el catéter, el catéter y llegamos a las coronarias. Sin embargo, vean lo que el doctor Juan Carlos Pérez Salva se encontró al momento de llegar a esta zona del corazón. Lo que está pasando aquí es una cosa muy extraña y justo el cuadro clínico que bien tú decías es atípico y acabamos de ver esto que estamos viendo en la pantalla que a ver si pudiéramos verlo ahora nosotros. Si no, si no, ahorita las ponemos las imágenes que ahorita está viendo las vamos a poner en este... Esto es una cosa que se llama síndrome del corazón roto. Porque lo que esperábamos encontrar era justamente el tapón, que una de las arterias por lo que ven que la circunfleja o la descendente anterior estuviera tapada, pero sorprendentemente vemos que está libre. Claro, un infarto con arterias limpias. Eso es bien interesante. Suele pasar en mujeres muy comúnmente, suele pasar en gente que a lo mejor tiene problemas autoinmunes también y suele pasar en personas un tema emocional. Suele pasar cuando hay una catástrofe familiar, cuando hay un tema grave de una crisis de ansiedad, pánico, un temor importante, un temor catastrófico, una gran, gran experiencia de preocupación, de un problema emocional. Y eso se llama Síndrome del Corazón Roto, conocido como Síndrome de Takotsubo en cardiología. ¿Y por qué Takotsubo? Takotsubo es una forma que tiene el corazón, que agarra, que toma el corazón cuando tiene este problema donde parte de la cara anterior del corazón se atonta, no bombea bien, es casi como un infarto, pero con arterias limpias. Y esta forma es la forma de un jarrón japonés que en antigüedad se utilizaba o creo que se utiliza todavía para en el oriente sacar marisco de los ríos y esto, es un jarro. Bueno, y ahorita que ya vimos con la paciente que es lo que sigo, ya vimos que no está infartada. Claro. Afortunadamente bien para la paciente, ¿qué es lo que sigue? Sí, normalmente debe ir a terapia intensiva o intermedia, vigilar un poco su estado hemodinámico, esa es la presión arterial, que todo vaya bien, que orine, que no haya cambios que pongan en peligro su vida. Normalmente el Takotsubo o el síndrome del corazón roto es benigno en general, es muy raro que uno pierda la vida por esto, pero sí te ponen unas condiciones malas durante 48, 72 horas, 3, 4, 5 días, puedes tú todavía estar un poco con los síntomas, pero después cantas victoria. ¿Se queda con enoxa, se queda con atorvastatina o nada? No, curiosamente no hay aquí anticoagular, nada, nada, porque prácticamente no hay coaguló, no hay placa, no hay nada. Es pura vigilancia, solo vigilancia. ¿Le dio ya hoy un Takotsubo? Sí. ¿Le puede volver a dar un Takotsubo? Sí, claro, es una excelente pregunta. Sí, no hay un límite, o sea, te puede dar un síndrome del corazón roto hoy y dentro de unos años otro, sí, sin problema, claro que sí, es más común de lo que pensamos. Y obviamente la única forma de prevenirlo es justamente evitar la liberación de catocolaminas y es decir, entonces, pues manejarse el estrés y si hay un trastorno psiquiátrico, no sé, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, pues tratar de, bueno, más bien, tratarlo para que no haya esta liberación de estas sustancias en el cuerpo y no condicione lo que hoy le pasó a la paciente que fue esta, ¿podemos llamarlo vaso espasmo? Podemos llamarlo síndrome del corazón roto, que tiene muchas causas, justo lo que decía Octavio y es verdad, nada más hacer un poco de hincapié, antes de mucho tiempo se pensaba que las emociones no estaban en el corazón, no lo están, seguramente están en el cerebro, pero el corazón se regula por emociones, sin duda alguna sí, entonces ya vimos que sí puede pasar. ante hallazgos, a fuerza tiene que ser angiografía, siempre, siempre, la única forma de saber si realmente es un infarto o un síndrome de corazón roto u otra patología es con una coronangiografía, así que si, ojalá no se les ofrezca nunca, pero aquí está el doctor Pérez Salva para que vengan a visitarlo. Vamos ahorita a las imágenes para que las podamos analizar de mejor manera. Y así fue amigos como pasamos de un caso donde sospechamos que la paciente se estaba infartando a un síndrome de Takotsubo o síndrome del corazón roto para que no crean que es mentira o no se dejen guiar por los videos de cultura colectiva y de Badabum que no tengo nada contra ellos pero bueno, aquí sí se hace ciencia. Pero veamos justamente más a detalle de lo que se trata este síntoma con lo que a continuación nos explica el doctor Pérez Salva. Vamos ahora sí a enseñarles las imágenes que no pudimos grabar ahí adentro para que las pueda ver. Listo, ¿qué vamos a ver ahorita? Claro, mira, esto es justo la imagen que explicabas tú ahí adentro en la sala cuando estábamos en vivo. Esto se llama ventriculografía. Metes un catéter, inyectas contraste aquí y se llena el ventrículo. Esto es la típica imagen de un jarrón como usted decía el Takotsubo famoso, esta imagen en la cual las bases del ventrículo izquierdo se contraen pero la cara anterior y apical, es decir, la punta del corazón, la parte inferior y la punta y la parte anterior y la punta se abomban. Esto no es una imagen normal de un ventrículo. Lo quiero poner en movimiento para que veas como en la diástole el corazón abre perfectamente bien. Esta es la parte de la diástole. Vean como abre muy bien pero al momento de contraer ya no contrae bien. Es el corazón en diástole y luego viene la parte en sístole en donde sí hay una bonita sístole aquí pero no hay una bonita sístole aquí. Y ahí sí forma. Claro, esta es la imagen. Los síndromes coronarios son más comunes en hombres que en mujeres. Si es verdad que hay una predisposición del hombre sobre todo por abajo de los 40, 45, 50 años a que haya más infartos en hombres pero después de los 50 años se iguala. Es igual la estadística de infartos en hombres que en mujeres y se sabe perfectamente bien que cuando una mujer llega al departamento de urgencias de cualquier hospital del mundo y tiene un dolor en el pecho el médico tiende a no pensar que es un infarto a diferencia del hombre. Que justamente era lo que yo les decía a Carlos y a Alan que se me hacía muy raro que justamente cuando su esposo de esta paciente le dice que la engaña que tiene otra familia y todo esto ella empezó con los síntomas y es bien común que llegue y la misma familia lo dice se está haciendo yo creo que le está dando un síndrome conversiva o nunca hay que dejar pasar ningún síntoma. Ya hemos concluido el caso del día de hoy algo más que tengas que agregar no agradecerte la visita de verdad es un placer para nosotros que estés aquí somos ya amigos de tiempo pero realmente creo que en algún futuro podemos ser más pues muy bien amigos este ha sido el video del día de hoy y así como todos creyeron y yo incluso yo también creía que la paciente se estaba infartando la única forma de saber si un paciente presenta un Zika o un síndrome coronario agudo es únicamente a través de una coronangiografía y si ustedes si ustedes quieren ojalá que no quieran amigos hacerse una coronangiografía muy bien amigos si ustedes requieren la valoración de un cardiólogo de un hemodinamista o de un infartólogo la mejor opción aquí en Puebla y en la región centro del país y no y es de los mejores del país no solamente del centro de los mejores del país doctor Juan Carlos Pérez Salva lo pueden encontrar aquí en el Instituto Cardiovascular de Puebla voy a dejar todas sus redes sociales en la caja de descripción para que lo puedan contactar de igual forma amigos si ustedes quieren que les grabemos más casos de cateterismos nos metamos a la sala de hemodinamia no se olviden de dejarlo en los comentarios y si este video llega a 150 mil vistas nos volveremos a meter a la sala de hemodinamia del Instituto Cardiovascular de Puebla no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales seguir a mis amigos de Ucronia suscribirse a este canal para que próximamente ya seamos 150 mil y lo más importante no se olviden de recetar frutas y verduras y nos vemos hasta la próxima adiós siempre tengo una pregunta ¿dónde nació lo de Iron Man? no se un día yo creo que ¿qué fue? un paciente yo ya estaba yo también desde que te conozcas el doctor Iron Man no se a los pacientes a los pacientes un paciente algún día y me empezaron a regalar y me gustan para que digo que no Edison y me gustan no se no se de Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería Gracias por ver el video.